¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? A diferencia de otras temporadas que suelen modificar la experiencia que conseguimos en salvar el mundo para el pase de BR, en esta por lo menos el límite diario sigue igual que la temporada pasada, 320.000 puntos de experiencia, o sea, 4 niveles. Lo que sí se modificó, o cambió un poco, es la cantidad de experiencia que conseguimos por completar cada misión. En este caso es algo que nos beneficia, nos van a dar más experiencia por completar cada cosa. Por ejemplo, en resistencias, ahora la oleada 28 da 331.800 puntos de experiencia. O sea que llegando a la oleada 28 ya conseguiríamos el límite diario. No hace falta jugar la oleada 29 ni la 30. Agregar o mencionar que me suelen decir que a veces les da mucha más experiencia, por ejemplo, a completar una resistencia. No sé, en lugar de darles 300 y pico mil puntos de experiencia, quizás consiguen 500.000. Eso es por la experiencia supercargada que consiguen de BR. Cuando no completan algunas misiones diarias en BR, por ejemplo, se les habilita esa experiencia supercargada. Y sí, esa experiencia supercargada se aplica a salvar el mundo. Los dejo con este mini clip que grabamos la temporada pasada, pero básicamente es lo mismo para este. Les dejo el enlace que trae a este documento que están viendo de fondo con todos los detalles y experiencia que podemos conseguir completando cada cosa. Así como dato para mencionar en el video, el límite diario actual es de 320.000. Cada nivel de BR pide 80.000 puntos de experiencia, así que consiguiendo los 320.000 diarios en salvar el mundo vamos a subir 4 niveles. Recordemos que la experiencia que conseguimos completando desafíos del registro de misiones no afecta a este límite. O sea que podemos conseguir 320.000 puntos de experiencia con el límite diario, más esto no tiene un límite lo que aparece en el registro. Misiones como recupera los datos o monta el rayo dan 32.500 puntos de experiencia, que son misiones que duran unos 8 o 10 minutos. Misiones que podemos completar tranquilamente solo con tener a Thor a Trueno. Esto más que nada para quien no tenga, por ejemplo, armada una base en resistencia. Recuerden que tenemos este video en el canal hablando de este equipo básicamente para completar estas misiones de poder 5, de monta el rayo o recupera los datos. Ahora sí diría que de momento no tengo mucho más para agregar.